¡Suscríbete al canal! Parece que ya estamos A ver Vale, perdón Que hay que ponerlo duplicado, lo siento ¡Muy buenas a todos, gente! Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Fallout 3 Seguimos nuestra serie de directos de este juegazo, de este juegardo Este juego brutal Y vamos a continuar un poquito la historia de Fallout 3 Es un poquito, pues... No sé qué tenía pensado ayer Ayer lo dejé con todo esto bastante pensado Y pues no me acuerdo mucho, así que... ¡Ah! ¿Veis? Vale, ya Vamos a ir a hacer la misión del gambito superhumano Para conseguir... Pues la mejor pistola láser del juego Prácticamente del juego base, ¿eh? Creo que sigue siendo la mejor pistola láser Incluso... A ver... Vale, bien, se ha quitado eso Sigue siendo... Ah, no, vale Ese Joway era un Joway de carroñero, cierto Estaba preparado para reventarle, pero no Es la mejor pistola láser del juego Y del juego base, si no me equivoco Como veis, este es un Joway que si no le hacemos nada No nos hace nada Ese es bien, es un buen tío Vale, vale, tranquilo Que solo quiero hablar contigo Vale, vale Vendes algo Yo no quiero robártelo, tío Solo quería comerciar contigo Porque antes te he visto, así que... Vamos a comerciar contigo Muchas gracias a quien haya entrado Madre mía, que puntuales Soy, soy más puntuales que yo Prácticamente haciendo directo Muchas gracias, muchas gracias Gracias Bueno, vámonos Que este tío me ha pegado un tiro Si no, sí, venga, hasta luego Si lo encuentras, se lo queda No volveré a decírtelo Pues muy buenas a todos, gente Ya que estoy Aprovecho a presentar el streaming Como Dios manda Les he dicho Bienvenidos a Fallout 3 Bienvenidos a... Nuestro... Nuestro... Constante paseo por el post-apocalipsis Mira Galaxy News Radio Radio Galaxia Ahí está el anuncio De antes de la guerra Así que bien Yendo para Cantar Buricamus Voy a hacer que pase un poquito el tiempo Porque efectivamente Es un poquito de noche Vamos a hacer que pase el tiempo Con tranquilidad Y tengo buenas noticias Y malas noticias Hay un poco de todo Buenas noticias Que probablemente Tenga ya En breves En breves En muy breves Una Playstation 5 Lo cual es Por fin Retorno de muchas series Hola señor Yaowai El retorno de Por ejemplo La serie de Days Gone Que la vamos a volver a comenzar Porque la verdad Que me gustaba Como estaba en el canal Pero prefiero comenzar Desde un principio Así la vais a ver A mejor calidad Esos 60 frames Suaves y sedosos Que buah Van a ser la puta clave Va a significar El retorno De muchas series De Days Gone De a lo mejor De Mad Max Y como tengo Total retrocompatibilidad Con todos los juegos Que tengo en Game 4 Y hacedme caso Que tengo unos juegos Pues podemos aprovecharlo Para hacerse Sobre todo El que más me interesa Es Days Gone Porque creo que En Play 4 Pro Es una cerrada Y a lo mejor Ghost of Tsushima En la serie Vamos Volver a iniciar La serie Otra vez Creo que hice Un par de episodios Que hice uno Y la dejé ahí Porque estaba Estaba deseando Volver a empezar Un poco por mi parte Volverá a significar Volver a los directos De Battlefield Está incluido La Playstation Plus Collection Esa que dan Pues ahí va a ser Más gente jugándolo Que eso me va a gustar mucho No os voy a engañar Bueno estoy aprovechando Que se ve Y no se mueve Para reventarle Obviamente Entonces lo he dicho Va a significar El retorno De muchos juegos clásicos Al canal Va a significar Un poquito más de variedad Seguiré subiendo Fallout No os preocupéis Fallout seguirá siendo Un pilar Bastante fundamental De mi canal Pero Diversificaremos Un poco Con bastantes series En el sentido De subir un poquito Más de variedad Que yo creo Que al final Es lo que mola A mi es lo que más me gusta Y obviamente Ya os lo comenté Fallout es de mis juegos favoritos Y seguirá siendo Un pilar importante Tanto Fallout 3 Fallout 4 Fallout New Vegas No creo que lo suba Fallout 3 Fallout 4 Y si veo que va muy bien Os mola mucho Y os convence el rollo Pues lo mismo Me planteo subir Rage 1 Remasterizado Vamos remasterizado Rage 1 En Play 4 Vamos en En Yawai Si es un Yawai Madre mía Y un Mutahorpio Alegría Habéis visto Los Yawai La que meten ¿No? Vale Vamos a Darle un poquito Un poco daño Como tiene Como es Bueno Un poco Contra Yawai Está empezando Chito ¿No? No es que yo lo diga Esta escopeta criminal Por eso la quería Es decir Mete muchísimo Hemos salvado Unos cuantos Yawai Y hemos pillado experiencia Que era lo importante Gente Así que lo dicho Volverán Retornarán Muchas series clásicas Sobre todo porque Ya me estoy enterándome De que Chukitus Ya está a punto de volver Así que volverámos A algunas series En cooperativo Como por ejemplo No sé Algunas series En cooperativo Y lo dicho Si veo que termino Rage Vamos Si veo que termino Fallout 4 Vamos Fallout 3 Joder No sé en el juego Que digo Perdóname Que estoy un poco empanado Si veo que termino Bien todo Fallout 3 En plan de que está guay Con los DLCs Me gusta como queda Y os gusta Parece ser que peta Bastante en directo No sé para que me estoy subiendo Aquí Me estoy subiendo aquí Por inercia Yo que sé Porque he visto una mancha roja Y he dicho Vamos a reventarlo A ver ¿Qué es esto? Ah bueno Un mini Scorpius Que se llama Perfecto Garra derecha Mutilado Bueno Ahora ya está Lo dicho gente Como veo que funciona Bastante bien Como veo que os gustó El tema de Como os está gustando Fallout Pues subiremos todo Fallout 4 También en Remasterizado Vamos en En alta calidad Y yo quiero probar Play 5 Porque me han dicho Que es una burrada Lo que se nota Bueno Llegamos a Canterbury Camons Lugar de una de las Misiones secundarias Más locas De este juego Y que molan bastante A ver No nos vamos a engañar Así que vamos a descubrirla Aquí veis que están peleando Bueno van a pelear Todavía no lo veis Estos son robots Aquí Voy a quitar Voy a quitar la radio Porque si no se le va la olla Nunca conseguirás Aterrorizar a esta ciudad No mientras esté Bajo la protección Del mecanista A ver Es la que se lea ahora La antagonizadora Contra el mecanista Gente Están grillados Esta tía solo quiere ver El mundo arder Y este quiere proteger La ciudad Y el mecanista Que es el colgado De los rayos Si no me equivoco Creo que no hay forma humana De conseguir esto En esta misión Pero creo que se la puede Reventar la cabeza Creo que le podemos Reventar la cabeza ahora Y nos ahorraríamos Una misión No la voy a probar Bueno como que se sincone Es inmune Es inmune A ver No es inmune Pero ya me entendéis Aunque la disparemos No la podemos reventar Me gusta Bueno no me gusta Me da un poco de rabia Bueno Pues el tío con los robots No ha perdido a nadie Y las hormigas Han muerto todos Te pido disculpas Por el mal recibimiento Esos dos llevan una temporada Dándonos problemas Es el tío Rowe El que llaman de las carabanas Me llamo Rowe Pero casi todos Me llaman tío Rowe Bienvenido a Canterbury Cammons Que disfrutes Dentro de lo que cabe Gracias Gracias ¿Qué era todo eso? ¿Quiénes eran esas personas? El mecanista Y la antagonizadora Así se hacen llamar Ridículo Lo sé Hace algún tiempo Nos atacó la antagonizadora Esa mujer de las hormigas El mecanista salvó la ciudad Con sus robots Estuvo bien Pero sus peleas Son cada vez mayores Y están ahuyentando A los mercaderes Simplemente no se irán Me importa Hombre Lo que me interesa Es encontrar suministros Genial Sabía que nos ayudarías Y mi intuición Nunca falla Si encuentras El escondite De la antagonizadora Y del mecanista Y los convences Para que paren Ganarás 200 chapas Hombre 200 chapas No está mal Solo tienes que detener A uno de ellos Creo que ya solo Siguen en Canterbury Porque lo han adoptado Como campo de batalla Hombre Dóblalo Y trato hecho Pero no hemos podido Ah y por favor Tenta ser discreto Ya tenemos bastantes pirados Que se dan de héroes No queremos más problemas Te puedo preguntar ¿Majos o la antagonizadora? ¿Alguien mecanista? ¿Qué puedo contar Me da la antagonizadora? Un día vino una lupa Dirigiendo un ejército De hormigas Dijo que la humanidad Había muerto Que las hormigas Heredarían la tienda Dom aprovechó Para disparar Un par de veces A las hormigas Pero ella consiguió huir Desde entonces Nos ataca de vez en cuando Por aquel entonces No suponía una gran amenaza Es más Hasta nos entretenía Era la comidilla De todos Pero la cosa fue a peor Cuando el mecanista Empezó a luchar con ella De hormigas indefensas Pasamos a robots Con láser Y toda la pesca Joder Escaló un poquito ¿Qué puedes contar Me de mecanista? El mecánico de la ciudad Scott Walensky Un tipo tranquilo Pero un auténtico fiera Si le dabas una llave inglesa Y un soplete Se encargaba de un robot Que protegía la ciudad Hasta que este Acabó destrozado En uno de los ataques cutres De la antagonizadora Se lo tomó muy a pecho Construyó un traje mecánico Y se hizo llamar El mecanista Dijo que dirigiría Un ejército de robots A ver si se me sigue oyendo Porque me he tenido que mutear Ahora ni siquiera responde A su nombre Y su ejército de robots Es mucho más peligroso Para la ciudad Que las dichosas hormigas Hombre la verdad es que sí No os voy a engañar Tiene bastante más puto peligro Un robot De Vamos un robot De alta tecnología Que unas hormigas Por mucho que sean las hormigas No digo yo nada Pero Las hormigas son bastante peores A ver Hombre la verdad es que sí No os voy a engañar Vale 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 Ya está Bueno pues no hay tanto delay Un robot De Guau ¿Puedes cancelar esto? Calla Calla Vale Perdón gente Por haberme duplicado ¿Sabes? ¿Sabes algo más Que me ayude a detenerlos? Puede que sepa algo más Sobre su escondite Pero no le llenes la cabeza De pájaros al chaval Ya estaba Ya estaba Varias veces A punto de palmarla Necesito más de ellos ¿Alguien me puede dar Algunas señales De la ciudad? Comida No sé quién sería Doz Ni qué tal cocinaría Pero Porter Prepara unas cosas Que te mueres De buenas Cuando están en la ciudad Se ponen justo a la entrada Dicen que es una buena manera De atraer la atención De los Eso es verdad Esto lo voy a intentar saber ¿Qué puedes contar? Te cuento lo que tú quieras Yo mismo lo fundé Y que sepas que si estamos Tan a gusto Es gracias a mí ¿Por qué vienen aquí los comerciantes? Pues supongo que porque yo se lo pedí Yo mismo me crié En esas caravanas Y a casi todos Los conozco de toda la vida En su día Fundé este lugar Junto con mi hermana Se convirtió en una parada Perfecta en la ruta De las caravanas Están organizados los comerciantes No son más que caravanas pequeñas Que recorren el yermo De aquí para allá Con su mercancía De Paradise Falls No hacen tratos con nadie Que haya tenido roces Con sus amigos ¿Has pensado En lo de organizar Los comerciantes En un grupo unificado? Pero algunos de estos comerciantes Del yermo Haría falta Alguien espabilado Capaz de convencerlos Para que trabajaran juntos Sinceramente Sinceramente Ni siquiera así Es una pena Tener tantas chapas Y no tener que gastarlas Pues sí que tienes tú chapas No hagas Supongo que puedo pedirles Algunos favores A los comerciantes Y hablarles de su inventario A los clientes Hay que cuidarlos ¿Verdad? Muy bien Haz comprando la indirecta Y dime que artículos Te interesa que compren La hoja Y ya los para salir de información Muy bien Tienes algún otro comerciante Tienes como mercancía Y estos son los diversos tipos De comerciantes Gente Hablamos de armas Artista marcial Es algo extra Diferente Debería ampliar su inventario Pero seguro que se puede Añadir algunas Con 200 chapas Haríamos pedir Toma 200 chapas La negra por todo Ya basta Se ve por ahí Creció en una tribu Pero hace Es un rato Haría ampliar su inventario Por la inversión 200 chapas Pues perfecto Es un poco raro Lo del doctorcito Es un poquito creepy Desde un puchero Hasta estimulantes El material del laboratorio Del doctorcito Es más bien caro Haga superior 200 chapas Venga vale A un comerciante Que trapichea Con mercancía en parias Wolfgang el loco Hace reparación Como él dice Le apasiona ayudar A cualquiera Que necesite Desesperadamente Su chatarra Dice que así Atrae la atención De su cliente Una mayor variedad De trastos Bueno es una cantidad Toma 200 chapas Las caravanas De comerciantes A ver Perfecto Eso es porque todavía Se pueden mejorar Dos niveles Hay algo aquí Por lo que se puede comerciar Caravana a la entrada De la ciudad Se pasan por aquí Cada dos días A parte de los comerciantes Entonces siempre comida En la fonda Bien Voy a repararme una cosa El casco de combate Mira veis Teníamos 5000 Pues 4000 Tampoco hemos perdido Muchas chapas Lo bueno es que ahora Con la misión Muchas gracias Acaba con otra persona Lo acabo de ver Perdón Lo bueno es que con la ¿Cómo se llama esto gente? Con la misión esta Nos van a dar 400 chapas así De gratis Vamos de gratis Y vamos a conseguir Recuperar un poquito La inversión Que hemos hecho ahora Esto de mejorarles El inventario Está muy bien Porque nos va a venir Bastante fantástico Muy bien Perfecto Vamos a poner Radio galaxia Y el gambito Superhumano Porque es importante Esta misión Tenemos que ir a ver Al antagonizador O al mecanista Vamos a ir al bando Del mecanista Yo os lo digo yo Porque es el que merece Más la pena Vamos a hablar con él Has elegido un buen día Para venir Joe Porter Gracias Joe Este parece un lugar Muy agradable Se hace lo que se puede Bueno En realidad Yo solo me encargo Que haya suficiente comida Y te entra hambre No somos careros Pero en balde Tampoco come nadie Hago la antagonizadora O mecanista Un comerciante Me dijo Que la voz De la chica Le sonaba A su familia La licitaron Las hormigas Pero nunca Llegaron a encontrar Su cuerpo Me dijo Que se llamaba Tania Kristoff Ahí la tienes Convertida en antagonizadora Alguien puede dar Algunas señas De la ciudad Comida Caravanas ¿Qué puedes Joder? Es el mejor lugar De vez en cuando Vienen tipejos Medio raros Pero es un sitio Tranquilo Y hay gente Se puede pedir eso Es verdad En el yermo Que sea un sitio Tranquilo Y que vaya gente Honrada Es raro Esta es machete Si efectivamente Hola machete ¿Qué quieres? No ves que estoy No ves que estoy Ocupado Si estás comiendo Estás comiendo Atravesando la mesa Soy machete Hay de cerrar Almerista Tengo entendido Que el mecanista Y él Se llevaban bastante bien Lo único que sé Es que la próxima vez Que vengan Les meteré un balazo A cada uno Y pondré fin A toda esta historia Puede ser Alguien puede dar La señal de la ciudad Este lugar Se habría derrumbado Ya entero Si no fuera Por Dom Y por mí Que mantenemos A la gente Mantenemos A la gente Problemática Se cree que gobierna Este lugar Pero eso es solo Porque Dom Le da cancha Al muy zafio Hombre Y eso que alguien Tiene problemas De poder Alguien le apetece Tener un poquito Más de poder No digo nada Pero es importante Vale Pues nosotros Canterbury Como veis Una ciudad Un poquito peculiar Este era el taller Del mecanista Casi seguro Garaje de casa Ah no mira Es la casa De estos Vale Pues vamos a hablar Con el sobrino De este hombre Ay Joder Perdón Perdón Dios mío No sé Que me pasa Me entra un sueño Y he dormido bien Pobre chaval ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? La antagonizadora Iba en plan Que miedo doy Y tal Y el mecanista Soltadas Detendo mal ¿Qué puedes contarme De ellos? La antagonizadora Es la supervillana Que pretende eliminar A los humanos Con sus hormigas Cuando luchan En plena ciudad Es increíble Ryan Laser Tierra Es una locura Pero mi tío Me dice que tengo Que quedarme dentro Y que es peligroso Esto no es un juego Derek Es dura la vida Por aquí Sí, no sé No hay nadie Con que jugar Todo el mundo Pero la antagonizadora Es fuerte y destructiva Y el mecanista Listo y bueno Me encantaría ser ¿Qué sabes De la antagonizadora? ¿Te refieres a los superhéroes? Intento no perderme Ni un solo combate ¿Qué puedes contarme De la antagonizadora? Solo que odia a la gente No sé, mola Quiero decir Que a veces La gente es muy capulla Creo que su guarida Está en algún lugar De las cuevas Que hay al sur De la ciudad John Porter Dice que se han enterado De algo sobre ella Pero mi tío No le deja contármelo Le dice No le tienes la cabeza Yo conocí al mecanista Cuando era un tío Normal y corriente Se llamaba Scott Y arreglaba chismes Pero un día La antagonizadora Mató a su robot preferido Y yo le dije Que se vengara de ella Como solo lo haría Un auténtico superhéroe Como solo lo haría Un auténtico Si que estás culpable De que el otro Estén en su forja En la parte de atrás De la tienda de robots De la colina Todo para proteger ¿Sabes de algo Que me ayude a detenerles? Luchar con un ejército Supermutante Sería brutal Algunas señas de la ciudad Y el señor Porter Regenta la fonda ¿Qué puedes contarme Canterbury? Dicen que es De lo más seguro Que hay Porque los saqueadores No nos molestan Pero vamos Yo solo conozco esto Perfecto Bueno ya hemos conocido Un poquito Al Derek este Que es el que nos dice Más o menos Las ubicaciones Donde tenemos que ir Mi opinión Y lo que deberíais hacer Si no me equivoco Esto estoy hablando Ya un poquito De memoria Pero vamos a ir A por la antagonizadora Vamos a ir a reventarle La cabeza A la antagonizadora Es un poco más difícil Convencerla ¿Vale? O sea realmente Al que merece la pena Convencer Y hacer que sea Un colegui Es el mecanista Por el arma Que nos da Que es la mirada De protectron Creo que se llama Entonces Esa es la idea ¿Vale? Yo es lo que haría Así que vamos a ir A la guardia De la antagonizadora Mirad Hay una hormiga Hablando del tema Hay una hormiga ahí Uy Que huye Y se va La madre mía La hormiga es tolista Y se abre a abrir puertas Y todo Túneles de Canterbury Vamos a reventarle La cabeza a la antagonizadora A ver En principio Podéis hablar con ella Pero esta es muy difícil De convencer Ni siquiera con el 100% De conversación a tope Vamos a conseguir Convencerla del todo No Bueno No me he comido mucho La mina Vamos a intentar ir Mirando un poco al suelo Porque sería un detalle Vale Uy Mira No me ha hecho daño Así que perfecto Creo que se lo ha llevado Charon el escopetazo Así que bueno Ya está a acostumbrar Pobre Le tengo para eso Básicamente Esto es un montón de trampas Que ha puesto la Antagonizadora Vale Pues bueno Hemos desguazado La terrible La escopeta Así que vamos a reparar La terrible escopeta Como veis Es que hace un montón De daño Gente Esta escopeta Es que es El must have Que tenéis que tener En vuestras partidas De Fallout 3 Es súper Súper recomendable Tenerla Porque mete muchísimo Gente Básicamente Solo por eso Ya deberíais tenerla Pero aparte Es que es muy guapo El nombre La terrible escopeta Así Un nombre épico Vamos Esta misión Mola bastante Porque como tenéis Que elegir Entre uno U otro Pues podéis ir Si queréis Os digo La recompensa La recompensa Del mecanista Es la pistola Láser Esa que se llama Ojo del protectron Que bueno Está muy guay Que me diga Cuidado con esta mina Que esta mina Ojo Ocasiona un pifostio De la leche Si dejáis que explote Entonces lo digo Genera la Vamos Os da la La Joder No me sale el nombre La pistola láser De ojo del protectron Que dispara como 3 rayos láser Está muy bien Tiene mucho daño Y la antagonizadora Os da un cuchillo Que no sé como se llama Que es No sé que De hormiga Que envenena O sea Que me vais a comparar No tiene punto de comparación Prefiero una puta pistola láser Que dispara más Más cartuchos Pero bueno Hay gustos para todo Si estáis haciendo una pistola Es una huerta No es de las mejores Que bueno soy Ahora sí No la he matado antes Porque he fallado todos los disparos Estoy un cuchillo Pero veis O sea Esta espopeta Es Devencial Realmente El combate Contra la antagonizadora No es nada difícil Y más con las armas Que llevamos ya Porque llevamos esta Y llegamos a nuestra querida Euchín Que ya sabéis Que es el azote De las hormigas De hecho En este juego No que no se puede Gente Pero yo lo que hacía En el Fallout 4 Es relojar las armas Con lo que creía Que iban a ser más épicas Está un poquito Clipeada en el suelo Pero no pasa nada Porque La terrible escopeta Quita bugs A base de Todo lo que he dicho Yo ya más Tenía una escopeta Que me tocó Contra el enemigo Que es una locura Y aparte Tenía El temerario Que era un rifle De asalto Que cuantas más veces Tenía sobre un enemigo Más daño Era una locura Está rotísima Esa habilidad Estaba rotísima Bueno Vamos a la guardia De la antagonizadora Como veis No hemos tardado mucho En llegar Vamos a guardar Vamos a intentar Hablar con ella Pero ya digo yo Que no es Ya os digo yo Que no es muy No es muy probable O sea No es más adecuado Así que bueno Vamos a intentarlo Gente Que no se diga Que no somos pacíficos Que hay un montón De hormigas Pero bueno Este combate Es que es súper fácil O sea Realmente Si no queréis hablar Tampoco hace falta Que habléis Por fin has conseguido Penetrar en la corte Del antagonizador ¿Te me has Contrometido del mecanista? Dame un Dame una Se acabó La terraliza La ciudad Rindete Y no sufrirás La humanidad Se ha extinguido Toda tu especie En una propia trampa Pero mira Las nobles hormigas Un modelo De tesón Fraternidad Lealtad Y sentido del poder Eso si que no lo se Eso si que se me escapa Por eso lo que tienes Lo que tienes Lo que tienes Lo que tienes Es un día Ser libre Y poder expandir Mira veis Aunque acertéis Esta conversación Que es Difícil No la vais a acertar Yo casi un caracento ¿Veis? Pero yo me aseguraré De que lo haga Su cadáver retorciéndose Querida Alimento Para mi coronio Vale Muy bien Nos acercamos a la A la A la A la A la A la Que pena Que pena He visto el daño Que tiene Eso ya Sabéis No son bien Por más De las hormigas Estoy viendo ¿Ya está? Ala Terminado Gente No tengáis No tengáis La tentación De intentar Cobrar las dos Recompensas Porque como veis Ya tiene El destripador No tiene La antagonizadora Bueno voy a llevarme El traje Porque lo necesitamos Para la misión La antagonizadora No tiene El tema De No os van a dar Las armas únicas Si les matáis Así que no podéis Conseguir dos recompensas Aquí no es como el otro Como el de A321 Aquí solo podéis Conseguir Una recompensa Que no está mal Nosotros hemos optado Por la opción más normal Vale Ahora tenemos que ir A ver su taquilla Porque su taquilla Está por aquí Lo que no sé Uy ya Esto está Muy bien Aquí ya está Muy bien Ya habéis oído Lo que ha dicho Rowe Que cree que esta tía Su familia murió Por unas hormigas Y eso pues hizo Que perdiera un poquito La cabeza Que yo también Lo entendería Vamos a ver La taquilla Caja de herramientas No Esta es la Bueno pues No sé dónde está Su taquilla Pero tengo su llave Así que bueno Podría haberla encontrado O podría haber hecho El ridículo Que he elegido yo Pues obviamente La segunda Vale Carne de hormiga Como veis así Luego lo que mola Es ir a ver a Diego y No me acuerdo Como se llamaba La pareja está de Rivet City Porque veis que el chaval Si que se ha casado Con ella La hija De la de la cocina De Gary Que es que ahora mismo No me sale el nombre Ah vale La llave servía Para abrir el túnel Este Cierto es Uy Interesante Gente Interesante Un momento Un momento Gente Un momento ¿Vamos a ver? Si Globete Ya ha vuelto, ya ha vuelto Perdón, perdón, ya estoy de vuelta Vale, vamos ahora a ver a Rowe A Joe Vamos a ver a Joe Pues ahora vamos a ver a Rowe, gente Que es importante Vamos a ver al mecanista Que es la recompensa, si no me equivoco Sí, hay que ir para allá arriba Mira, aquí hay una caravana, gente Podemos hablar con ellos y como hemos invertido en eso Hemos invertido en sus caravanas y en un diálogo único Pero vamos a leer lo que hemos comprado Mercader de caravana Crow, sirviente de espíritus bien vestido Lucky, lo de las armas, doctor y wolf Ruta de comercio, aquí veis Toda la ruta de comercio, como veis podéis ver Las diferentes ubicaciones De la ruta de comercio, gente Creo que tenemos descubierto casi todo Pero nos falta un poco, contrato de mercader Yo, el inversor Entraré en negociaciones con Tío Ernest Se ha establecido una alianza con los mercaderes de Caravana y de Mocapital Como Ernest, tal, el inversor El vinculante podría completar a un mercenario amado Y carente de todos sentidos para agradecer su cumplimiento Vale, vamos a hablar con el doctor Hola, chato Podría reparar Háblame tu caravana conmigo No se puede decir Dime que necesitas A ver si puedo ayudarte Ah, pues no saben que soy yo Creía que sí, creía que sí lo sabían O sea, andale, destripador Que no lo necesito para nada Las minas, tampoco Y... perfecto, a ver Armadura de combate, no Agua sucia, sí Las unidades de sangre Se las podría vender a Vans Pero, buah, es un perezote ir a verle que flipáis El rastrillo que me dio para antes Tengo que irme ya Vale, creo que cuando salta la conversación Es cuando invertís 400 chapas en cada uno Así que, bueno, no pasa nada Porque en cuanto quiera podemos venir a ver a Rowe Y ya está Que seguramente sea lo que haga cuando cumpla esta misión, gente Vale, seguimos teniendo el traje de la antagonizadora, ¿verdad? Sí, no se lo he vendido a este hombre Perfecto Vale, pues hoy probablemente hagamos esta misión Y luego vayamos a hacer la misión de... Bueno, la misión Lo que hago yo siempre cuando voy a Paradise Falls Que ya veréis cuál es mi teoría Os podéis aliar con los negros de Paradise Falls Pero si queréis tener karma positivo Es algo casi contraproducente Así que vamos a hacer una acción alternativa A aliarnos con ellos Vale, insisto Al loro con el mecanista Porque está petado de robot su fábrica Esta ubicación me ha visto Este es un sector Aya Si la viste No es que sea excesivamente difícil Pero bueno, es un poquito más Vale ¿Cómo tengo bien? El de Shualon Digo, ¿cómo tengo el de Shualon Para llevarlo? Porque la terrible escopeta se me está rompiendo Ya os dije que tenía una durabilidad muy baja Entonces jode un poco A ver si me encuentro un diagrama Gente de la pistola de Dardos Y me la hago en cuanto pueda Porque es un arma muy necesaria Es un arma que viene muy bien De momento no la necesitamos Pero es interesante Vale, esta es la opción B Para ir a verles Pero está la opción A Que es ir así Mantenimiento Si vamos por aquí Atajamos un montonazo Pero ¿qué pasa? Que si no tenéis habilidad de ganzuad difícil No podéis entrar Nosotros como ya Pues somos los maestros cerrajeros Vaya hombre Me he tenido que confundir Como somos los maestros cerrajeros De prácticamente el yermo Vamos a abrir cualquier puerta Que no tenga una llave Pues hola Nos vamos a ahorrar todo el combate Que al final es lo que quiero Yo no quiero combatir Las llaves son para cobardes Mira, un logro que me ha saltado gente Que eso es Fuerza 50 cerraduras Cuando hagamos lo mismo Con los ordenadores Pues también nos saltará un trofeito Vamos, un logro La trofea acostumbrada Vamos a acostumbrar a play Son trofeos Así que es eso gente Dentro de nada tengo mi Playstation 5 Bueno, dentro de nada A ver, ahora tengo posibilidades Porque obviamente yo he tenido un problema Pero no es el momento de explicaroslo Es el momento de Hablar con el mecanista Estás derrotado Entrégamelo Asegúrame Espera, antes de nada Cuéntame lo que estás haciendo ¿Para qué quieres el traje? No puedo arriesgarme a dejarlo por ahí Ya que lo he... No puedo permitir Que su amenaza a la humanidad perdure Seguirá Seguirá haciendo armas retorcidas Espera, antes de nada Cuéntame lo que estás haciendo Mal, no corre pauso en indicios La batalla está causando más problemas De la ciudad que la antagonizadora Vaya, bueno No sea gente secreta Estoy aquí para ayudar Sigue a lo tuyo Y deja a Canterbury en paz La antagonizadora En honor a tu lealtad Te hago entrega de esta Pero el mecanista No puede permitirse ni un minuto Hemos perdido un poco de karma Gente, hemos perdido un poquito de karma He saltado esa... Mira, la mirada de Protectorón Se llama Has perdido karma Así que vamos a intentar Hacer esta misión De la mejor forma posible Como ya sabéis Es con el poder mágico De cargar A ver si podemos Tener al mecanista De una forma pacífica A ver, si no perdemos Un poquito de karma Que tampoco pasa nada Pero me gustaría Hacer la misión perfecta Así que Vamos a guardar Vale Vamos a guardar He dicho Hola, Chato Antes de nada ¿Qué has estado haciendo? Además La batalla está causando Más problemas En la ciudad De la antagonizadora Joder Que difícil es, macho ¿Para qué quieres el traje? No puedo permitir No te preocupes Ahora tengo que volver A atender a mis robots ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? Has perdido karma Como veis Si lo hacéis De cualquier forma Que no sea la correcta Perdéis karma O perdéis cositas Habéis dicho La autorizadora ¿Qué estás haciendo? La batalla está causando Más problemas En la ciudad Que la autorizadora Venga, coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que podría Renunciar a mi traje Y dejarlo Por favor Llévate el Vale Como veis No nos da No me molesta Es lo que no me interesa Lo malo es eso Por lo que Como estoy viendo Lo malo es Si la cumplimos En plan karma positivo Conseguimos el traje Que me interesa Tres pingos Así que habéis visto Lo que se consigue Para que veáis Todas las recompensas Vale Entonces Yo quiero la pistola Es lo que me interesa Rotador Asegúrate ¿Por qué quieres el traje? No puedo arriesgarme Aquí lo tienes Siga lo tuyo Y deja a Canterbury en paz Magnífico En honor En la humanidad Pistola láser Muy bien Ahora ya la tenemos Vale Ya era la opción De detenerle Ya sabéis cual es ¿No? Ahora tenemos que Reventar a la cabeza Porque si no Este tío no se detiene Así que Vamos a matarle Es una pena Pero bueno Pero es la única forma De que este tío pare Así que ahora Nos llevamos La pistola láser El traje de la antagonizadora Y todos los trajes No está mal Nos hemos llevado Un dos por uno No es lo que más me guste Pero es que yo quiero La pistola de Protectron Es para lo que he hecho esto Bomba de Nuka Cola Que también está guay Ese diseño Mira Pilotos luminosos También le damos Protectron Este es el colega Del mecanista Que lo mataron La antagonizadora Vale Pues perfecto gente Ya hemos hecho esta misión Vamos a reparar La armadura de combate Como veis Tiene 12 de protección El traje del mecanista Cada uno más de resistencia No está mal Pero lo que yo quería La mirada del protector Vamos a equipar Como veis Mirad Son tres láseres Pues por eso Una pistola láser Que tiene muchísimo daño Gente Así que vamos a repararla Bastante fresca Y la vamos a asignar A la abajo Y bueno Ya tenemos otra pistola láser Bastante mejor Como veis Tiene 17 daño Y esta 9 Prácticamente dobla el daño Prácticamente Obviamente tiene sus excepciones Y ya tenemos otra pistolita especial Y nos vamos a llevar la pastuki De haber completado bien la misión Lo malo es que esto se va a quedar Petado de robots hostiles Pero Paso O sea Ya hemos detenido al mecanista De la antagonizadora Los hemos detenido a los dos O sea Además traigo los dos trajes Como recompensa Que se va a enfadar un poco Rogue conmigo Sí Probablemente sí Pero Si le decimos una cosa No le decimos la otra Como todo Vamos a quitar el marcador Canterbury Camons Le damos a que sí Queremos viajar Y ahora vamos a hablar con tío Rogue Que está ahí Mirarle Con tanta lucha No he podido Te doy la bienvenida A Canterbury Camons Hogar de comerciantes Excelente Gangas Vengo a hacer negocios Que me ofreces Bueno Menos negreros Que se quejan De lo que les cuesta Lo dicen ellos Me ocuparé de los dos No habrá Me ocupé de los dos No habrá Más No hay duda De que Creo que esto fue Lo que acordamos Por los servicios La propina 600 chapitas Perfecto Ni tan mal Gente 600 chapas Por no hacer nada Prácticamente Así que Vamos a mejorar Las caravanas Vamos a mejorarlas Allá a tope Casi todas O sea Realmente Que no Tenemos ¿Cuántas chapas? 5000 Mira Vamos a tener 5000 Pues venga Hablemos De las armas De ampliar 500 chapas Y solo emplea Medios legítimos Igual de legítimos Que un pago de 500 chapas Pues venga Vamos Yo diría Harith Podría ampliar su inventario Harith Tiene ya más armamento Que algunos objetos De mercenarios Armaduras Ventes armaduras La oferta de armaduras De Craulla 500 chapas Sería de lo más Impactante No está Un inversión Toma 500 chapas Voy a ampliar su inventario Con mucho desinvienda Ya es insuperable Vale Vamos a subir Las mercancías Y las drogas Ahora mismo Y sin una inventaria Digamos que una 500 chapas No amplio surtido Venga dale Ampliar su inventario Pero hay cosas No hay forma de mejorar Vale Y la de Wolfgang Gente Eso es cosa De Wolfgang El loco Las reparaciones El chatarrero Más trastos Se tendrá que olvidar De la venta Perfecto Ya tenemos Todas las caravanas De comerciantes Superadas O sea Tenemos mejoradas A tope Gente Con lo cual Nos hemos dejado ¿Cuántas chapas? Pues mira 2000 chapitas Pero merece la pena Porque el ¿Cómo se llama esto? Gente El icono Vamos El icono Eso es lo que digo El inventario Es mucho mejor Pero mucho mejor Merece muchísimo más la pena Aparte que además Nos hacen algún descuentillo Y nos miran mejor Yo que sé Nos tratan mejor Nos quieren un poquito más Que es lo importante Vale Pues ya hemos conseguido La mirada del protector Que era lo que quería yo Sí, chato Por fin llega mi inversor En este trabajo No hay lugar para sensiblerías Pero ¿Cómo no voy a ofrecer? En ese caso Todo presente de la salud Nada con Nada con el todo tiempo Seis estimulantes No se Bueno, pero Te acabo de hacer yo Mira, mira En su bolsa mágica Una granada Esta puré Un montón más De cositas Como habéis visto Los trajes Los voy a guardar Gente Porque son Volan Pero Las demás cosas Mira 8 de metal Que debería tirar Agua purificada A ver Que tengo Que pueda venderle Que no me sirva Realmente nada Vale Pues mira 6 estimulantes Que me he llevado de gratis Por Hombre Y mejorar Pero habéis visto Que nosotros conseguimos Chapa Que da gusto Así que Muy contento Mira Ese es el niño Y la chavala Perfecto Pues vamos a ir A Megaton Gente Ya tenemos La mirada del Protector Que era lo que yo quería Vamos a ir a Megaton A dejar Las armaduras En su sitio Porque ya No las queremos Para nada Gente Ya las tenemos ahí Estoy sin objetivo Principal Que también está guay Vale Vamos a dejar Las armaduras En casa Vamos a descansar En casa Llevamos ya Mucho tiempo Por ahí Dando vueltas Por el yermo No está mal Y como veis La mirada del Protector Creo que tiene Más balas La pistola Láser Creo que tiene Bastantes más balas Lo he dicho Merece mucho la pena Bueno Así está Mi rocola Volviéndose loca Vamos a descansar En mi cama Me encanta Que me pone En mi cama Y no sé si hacer Hoy gente La misión De la La misión De Tempeni O hacer la misión De De actividades Científicas La actividad Científicas Es un poco Coñazo Pero la podemos Hacer perfectamente Nueve Bien Nueve de la mañana Está la rocola Y eso Como veis Tenemos cositas Tenemos cositas Vamos a abrir No Aquí están las Armas Aquí están las armaduras Casi seguro Efectivamente Vamos a dejar Todo Vamos a dejar Las cuatro Nuka Colas Quantum Que llevamos Cuatro Que ya se dice Ponto Perfecto Trece Trece de treinta No está mal Nos quedan Unas cuantas todavía Pero bueno Poco a poco Gente Esta misión Es de acumular Y abrir todas Las Nuka Colas Que llevas Y enfriarlas Perfecto Y siempre suelo Comprar la máquina De Nuka Cola Para irlas dejando allí Luego Cuando me falta vida O me faltan chapas Bebermelas todas Del tirón Y sorprenderme De cuantas hay Muy bien Pues hay algo Que tenga que vender En Megatón Creo que no Creo que no hay nada Bueno si Los cachos estos Los trozos de metal A Walter Para conseguir un montón De karma Tengo ocho No es plan de ir Acarreándolos por ahí Creo que Charon Lleva también Un par de cositas Así que vamos a ir Vamos a quitar esto De encima Vamos a ir rapidillo No creo que Moriarty Que Moriarty Tenga ningún comentario Nuevo Ni nada Así que Pero vamos a mirarlo Por si acaso Buenos días Hola tío ¿Qué tal? Bueno vamos a apagar la radio Está volviendo Hola Necesito un trago No le podéis decir Que habéis hablado con Greta Porque no se puede Hola Nova Chata Vale 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 Tranquila Madre mía Que 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 violencia Por el amor de cristo Como veis Lucy West Ya no está aquí Bueno tío Pero que violencia O sea Todos están súper violentos Hombre este es Jerico Podemos hablar con él Sopla pollas Quieres unirte a mi Me apetece Ah bueno claro Jerico es un seguidor Que te sigue Si tienes karma negativo No si tienes karma Súper negativo Si tienes karma negativo Y como llevo a Charon Pues no quiere No hay mucho que contar Yo vivía en el yermo Por aquel entonces Era un auténtico agronazo Eso es cosa del pasado Quieres unirte a mi Bueno si Como he dicho Tu karma es demasiado alto Batallaste seguido ¿Veis? Dice yo antes Era un cabronazo Era un saqueador Hola Chato Bueno aquí se están hablando Creo que son Henry Jaon Y Lucas Sims Vamos si Henry Sims No coño La chica está Maggie Y el otro Y el hijo del Del alcalde Que no me sale ahora nunca el nombre Harden Smith ¿Si? Creo que es ¿Que es? Que tal tío Tienes que comprar todos los trozos de metal Llévate todos los trozos de metal que tengo Llévate Venga anda 8 trozos de metal Más buen karma Os voy a dar así Jesús Leyenda urbana Hay mejor karma O sea no os preocupéis Porque podéis conseguir más karma positivo Soy el señor del karma Paradise Falls es esto gente Para que os hagáis una idea Pero me gustaría Antes de ir a Paradise Falls Me gustaría localizar Big Town Porque es una misión importante Y la vamos a necesitar Así que guardejan a los reguladores Orientalizadora Templo de la Unión También es una misión muy guay Vamos a ir a Mindfield O a Vías de Meresti Vamos a ir a Vías de Meresti Porque creo que está por ahí Es que no me sé la ubicación Más o menos sé donde está En cuanto veo las casas Sé que eso es Big Town Seguro Pero de memoria no me acuerdo Gente Perdonadme Perdónenme Uy Bueno pues este es un supermercado Tiene bastante daño O sea os lo he dicho Que este es la pistola gáser Que tiene bastante daño Mira el forastero misterioso Vete ahí le tenéis ¿Ves visto que daño tiene El forastero misterioso? Tiene un daño criminal Bueno pues te hemos salvado la vida Machete Hola Yo me ocupo de mis asuntos Tú ocúpate de los tuyos Sí sí Te he salvado la vida Pero yo me ocupo de mis asuntos Vete a cagar hombre Vete a cagar machete Que te hemos salvado el culo Anda ¿Cuánto tengo de reparación? Habilidades Joder en serio A 81 Me ha quedado uno Vaya Voy a hacer una cosa gente Porque aunque parezca un poco absurdo Voy a hacer esto Voy a equiparme la pistola láser Mira tiene menos balas Tiene menos balas A mirar el protector Pero tiene más daño Que queréis que os diga Además no consume más munición Eso es lo mejor Lo mejor es que no consume más munición Vale Eso es Por ahí hemos estado Esa comisaría me suena Vamos a ese sitio me suena Vamos a matar saqueadores Que siempre es un plus Además Esos son deditos Para cobrar recompensas Así que perfecto Porque tengo la pistola láser En el mejor de los estados posibles Me gusta Me gusta Hola chicos Bueno no pasa nada Yo os digo Uy mira Tiene unas Tiene unas Deberías dármela Yo la voy a usar Por favor Ah no Es el Charon Bueno Así es como Tipar una pistola láser Como ya habéis visto Ahí está Charon Dándolo todo Y cerceramos la cabeza Con La pistolita No es la mejor arma De láser del juego Pero Oye Con la mirada del protectron Ya sí 8 escopeta 3 minas Que vamos a coger Como veis Esto ya lo saqueamos Pero Ha vuelto a reaparecer Perfecto Dos trocitos de metal Que me encanta la pinta Que tienen Porque son trozos de metal Literal O sea Son súper cutres Vale Aquí faltan un par de Oh 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 Puta mierda De Escopeta recortada Además teniendo la terrible Escopeta ya Es una basura Pero como veis Esto ya lo saqueamos Y La magia del cine Ha vuelto a aparecer No sé cuántos dardos tengo Pero hacerme caso Que nunca son suficientes O sea Si tenéis muchos dardos Seguid cogiendo Porque los 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 coméis Vale Este es un tío Que tiene Profe de caza Que se lo vamos a coger Porque sí Vale A ver si ya puedo reparar la pistola Si Veis Esto es lo que yo quería hacer Reparar la terrible Vale Mira Ha subido un poquito más de daño Y ya está Perfecto Bien Quería desgastar un poquito la pistola Para poder usarla Gente Pues vamos a Vamos por aquí Uy Un supermutante Ah vale Sí Claro Que esta es zona de supermutantes Me he sorprendido Yo No sé por qué me he sorprendido Tanto Eso es la Estamos cerca De la comisaría de policía De Germantown Una ubicación Que iremos Vamos a ver Que tal va la Mirar el protector Ha encontrado un supermutante Como si Char no lo aniquila Sabéis Lo ha aniquilado Pero yo que sé A ver Como veis Va bien Va bastante Bastante Fresco Sí Eso es Bueno No es la comisaría de policía De Germantown Pero es una ubicación De supermutante Bastante fresca Como veis Tiene alcance Tiene menos balas Eso es lo único Que no me gusta De la mirada Del Protectron Pero Es que mete muchísimo Se le dan Tres rayos láser Por cada uno Que disparamos Le dan Hay otro arma Que es creo Con un DLC Que también pasa lo mismo Este Vale Vamos a equiparnos A Eugene Porque aquí hay Ese refleja de salto Lo vamos a llevar Porque ahí dentro Hay un supermutante Que lleva la ametralladora Giratoria Entonces podemos aprovecharlo Nos va a tirar una granada Así que deberíamos estar Atentos para esquivar Pero antes Vamos a revisar A ese grupo De supermutante Vale Hasta luego T Vale Podéis disparar Con la ametralladora Si queréis En el pad A mi no me suele gustar mucho Pero podéis hacerlo ¿Por qué? Porque Parece siempre Muy poco A mi entender Entonces no compensa Vale Pues no hay ninguno Con la ametralladora Bueno Realmente Eso me da igual Es que aquí hay Un Aquí hay otro Otro fugitivo De estos Gente Habitante del yermo Medpsycho Hola chaval Venga Vamos a desatarle Dios mío Pensaba que no lo contaría Me han salvado Vale Parece que este diálogo Nunca más ¿Por qué no te lo llevas? No, pero no Te haré más servicio a ti que a mí Venga, anda Vete Otro cautivo He salvado Vamos el pro Odín de primeros auxilios Estimulante Radaway Es una interna de DC Esto tenemos que cogerlo Como veis Su ubicación de supermutantes Pues hombre Un salto chino Nunca me acuerdo Mira que sé que lo hay Pero nunca me acuerdo Vale Aquí debería de haber otra cosa Efectivamente El diario de los Keller Esas son una serie De notas de audio Que vienen muy bien Porque nos van a llevar A una ubicación En la que está El mejor arma del juego El arma que tiene más daño Que es el El gordo MRIUV El gordo experimental Que en vez de tirar Una El Fatman Habéis visto que Pues una milibomba nuclear Pues eso tira como 4 Pero solo cuenta una Entonces es una cosa criminal Eso mete muchísimo daño Y es una forma muy buena De joder el juego De que el juego muera Vale Esto es cama previsionada Vamos a dormir Voy a saltarme un paso Y voy a ir a la comisaría De policía de Germantown Que juraría que está por aquí Pero ya no Eso ya estoy hablando Muy de memoria Creo que es No creo que sea eso Porque no me acuerdo Que esté por aquí Eso es Paradise Falls Gente Que mira ya que estamos Vamos a ir Porque eso sí que sé Que es Paradise Falls Seguro Así que vamos a ir para allá Y vamos a despejar El campamento de negreros He despoileado un poco Lo vamos a hacer Vamos a matar A todos los negreros ¿Vale? Porque puede parecer una locura Pero es una forma muy guay De conseguir loot Y de conseguir equipamiento Aparte que coño Son negreros Me refiero O sea No hay que sentirse mal Son unos desgraciados Que se dedican A traficar con gente Bueno Charon ha olido Un enemigo Y ya se ha vuelto loco As usual O para variar Si queréis lo digo así Pero sí En cuanto veáis el monigote Eso Eso es Paradise Falls Lo que me jode Si vamos a llegar por detrás Con lo cual vamos a dar Una vuelta de cojones Pero ¿Qué se le va a hacer? Damos bastante miedo Una almohada de combate Y eso Pero no os preocupéis Lo que sí quería hacer Sería avanzar un poquito más En la historia principal Porque ya veo Que se me está quedando Un poquito atrás Un momento Gente Me voy a sonar Los mocos Ay Perdón Es que lo necesitaba Tenía un atranco De mocos criminal Pero bueno Y estoy un poquito mejor O sea Me sigue doliendo la garganta Gente Pero Estoy un poquito mejor A ver si sigue así Y no me da mucha más traya Esto es Paradise Falls Como veis Ahí también lo podéis ver El letrero Paradise Falls Esto es una ubicación Con la que yo En mi primera partida Como ya os dije Fui un poco sociópata Y me hice amigo de los negreros Porque no sabía Que se podía hacer Me dejó flipando Así que bueno Me hice de los malos Y me dediqué A ser el cazador De esclavos Del yermo A todos estos Que sale como Habitantes del yermo Cautivo del yermo Les tiraba con un arma Que eran un zarán Que les deja así Un poquito Y les daba Uy Esta entrada de Trenaje a aseos Pues mira Esa es una entrada Puede ser una entrada Paradise Falls Muy buena Vamos a equiparnos La escopeta Uy mira 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 que está aquí Como veis Los de las caravanas También vienen aquí Así que vamos a hablar Mira este es el doctor Hola chato Paradise Falls Gente Vamos a guardar Porque aquí nos espera Mucho combate Así que vamos a guardar Vamos a equiparnos El de su alón Que además hace más daño Hola chato ¿Eso qué es? Paradise Falls ¿Tomas el pelo? ¿Nunca has oído hablar De Paradise Falls? ¿Qué pasa? ¿Que acabas de salir del refugio? Paradise Falls Es el hogar De los negreros Allí vendemos A los esclavos Que cap... Yo no vendo Eso compré nada ¿Esclavos? ¿Qué decir gente? Bueno que esclavos En fin Todo el mundo se busca Había algo Tengo tiempo Para hablar Los siguientes Porque no puedo subir Sí, vale Todos tenemos un precio ¿Cuánto vale esto? Podemos pensar en algo Pero no será barato Si respondo por... Si respondo por... Se me caerá 500 chapas Vale No voy a pagarte tanto ¿Quieres pelear gilipollas? No tiene más que decirlo Tal vez me venga bien Alguien como tú ¿Crees que podrías Hacer unos encarguillos Para Eulogy Jones? ¿Qué tal? ¿Todo sin charla? ¿De acuerdo? ¿Qué hora me puede Te lo ocurrir Que lo diré Que tengo que hacer gilipollas Eulogy tiene un contrato especial Para atrapar a unos VIPs Y yo repartiré la comisión Porque tengo misión Por ti No te pongo Para la leche Y te pongo Para el paradis fos Te darán unos contos Esclavos Pero ¿Qué me das tú a mí? Tengo una especie De pistola de aturdimiento Un hipnotrón Quiero que lo pruebes por mí Un trabajillo de investigación Toma este hipno Dispárale a algún pobre imbécil Y cuando esté turulato Le colocas uno de estos Cuidado con ese collarín Explotarás y lo toqueteas Dile a ese esclavo Que venga aquí ahora mismo Antes de que le reviente El... Ese hipnotrón Venía con una especie De manual Tengo tiempo de esa mierda De saber leer Hablame más de esos objetivos Que quieres ser Clavice Susan Lancaster Ahora interesante gente Solo negocios Es una misión Pero es una misión Pero es una misión Pero como Eulogy me tiene De perro guardián A todas horas Apenas saco tiempo Para pillar Si capturas a algunos Esclavo Pero que no se te ocurre Ninguna brillante idea Yo me encargo De controlar las señales De radio Y de anotar Todas las llegadas Vale Víese ¿Cómo fui a anotar a Jamie? De radio Que controlamos Desde Paradise Falls Si un esclavo Va en la dirección Equivocada Pulsamos un botón Y ¡Bum! ¡Adiós cabeza! Cuando a uno Le ponen un collarín Ya no puede quitárselo En cualquier sitio Y si alguien lo toquetea Así que no lo hagas Como se lo ponga un esclavo Si le das a alguien Con esa cosa Y funciona Seguro Seguro que se lo ponga Eso Me importa un huevo Pero no puedes llegar A cualquiera Y ponérselo sin más Primero tienes que someterlo Perfecto gente Bueno Vámonos Ya nos ha dado el Hypnotron Que era lo que quería Un arma que no vamos a usar Pero bueno La tenemos Que nunca está de más Así que vamos a reventar A la cabeza a Grows Porque son negros Hasta luego Chavalos Grows Como veis Tienen armaduras Y escopetas de combate Así que Ni tan mal Vale Grows Mira como veis Cuando os dan dedos Significa que no son buena gente De aquí no vamos a llevar Todo Básicamente Vamos a aprovechar Para ir reparando Nuestras armas Y armaduras La mira del protectón La terrible escopeta Vamos a repararla Como veis Es que se desgasta Con nada gente Pero lo compensa Vamos a entrar En Paradise Falls A lo bestia Perfecto Perfecto 40 Que es un Un ser despreciable Llave De combate 5 6 Llave Fusil de asalto chino Por eso Estaba llevando yo Fusil de asalto chino Porque me acuerdo Que lo Quedaban bastantes Aquí Estos son Chavales Tú 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 Carter Claro Si es que es normal No puede Como veis No se puede escapar Uno de Paradise Falls Si escapas Te explota el melón Vale Este es un niño Creo que se llama ardilla O algo así Sammy Hola Escucha Tienes que ayudarnos A mi y a mis amigos Tenemos que volver a la casa Puedes hacerlo Claro Porque tengo que importarte No es mal Si no te has preocupado Ya tengo problemas Ya estás fuera No puedes volver a la casa Desde aquí Me quedé sin ardilla Y sin peo ¿Dónde? Siempre Si, nos acabé de aquí Para ser un frijol Ardilla y pez Siguen ahí encerrados Tiene que hacer Con la llave del redil Dejado para sacar Tengo una Sí Voy a hacer otra misión Que se llama Perdidos Rescate del paraíso Bueno Abrir puerta A Paradise Falls Vamos para adentro Gente Ahora aquí se va a liar Bastante parda Pero bueno Charon llevo una servo armadura Yo llevo buenas armas No debería costarnos mucho Como digo Sería muy parda Porque se han quedado locos O sea No se esperaban Que atacases así de bestia Pero ya es algo Que suelo hacer Esta vez he tardado bastante Normalmente suelo venir bastante Pero Joder Tío ¿Qué pico? ¿Me da un minagada? Qué lamentable Es verdad Vale A ver Nos están disparando En muchos sitios Y realmente no veo un pijo Vale Yotun Vale Cuidado con Charon Que es duro Pero va a morir Literalmente va a morir Perfecto Yotun ha muerto Clover 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 no debería De matar a Charon Pero no sé Nunca se sabe Clover la podéis tener A Charon ha muerto Estaba claro Vamos a hacer una cosa Vamos a cargar Vamos a cargar Qué mierda He guardado aquí Vale Pues hay que ir un poquito Más rápido Por aquí Creo que hay que cargarse El primero que hay que cargarse Creo que es el de la materia La gente Es el de la mitad Claro Si se dejara de mover De forma absurda Sería mucho más fácil La verdad Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosita Que creo que va a ser lo ideal Vamos a hacer el clásico Entra y sale Que se llama Vamos a salir De Paradise Falls Para ir reseteando A los enemigos Esto es un poco Un poco gitano Pero es una opción Muy válida Y así Charon No se me muere Vamos a guardar aquí Y ahora Cada vez que entremos Va a haber Hombre Va a haber los mismos enemigos Pero Charon va a estar Un poquito Con un poquito más de vida A ver Yo puedo aguantar gente Pero él no Él no Porque se dedica A focusear A todos los que ven Entonces se le va de las manos Y el que me preocupa Es el cabrón ese De la ametralladora Y lo carajo Esto es fácil Vale, bien Porque ya no hay Tanto daño Vale, Charon Aléjate Por favor Perfecto Ha venido Dios A ver Con esa explosión En el coche Al final Clover No te levantes Charon Uy Que le reviento A Charon Joder macho Con Clover Que duro Vale Vale Esta creo que también Nos daba karma Si la matabais Vale Sí Es mi tira Tenga todo Es el jopeta Vale Vamos a entrar aquí A esta tienda Gente Para insisto Resetear esto Armado y peligroso Que este es un comerciante De los negreros Que también nos va a atacar Este nos ataca siempre Vamos a ver Esto también Esto y esto Vamos a curarnos Y ahora A reventarle la cabeza A este negrero Este comerciante Si eres el plan De los negreros Si les dais Un fiesto de salto chino Os hace un favor Ha quedado muy mal Pero es la verdad Perfecto Lo malo de ahora Es que a pesar de que son negreros Si les robas Pierdes karma Lo cual no entenderé Pero bueno Es lo que hay gente Yo no digo nada Pero bueno Aquí nos interesa esto Ah no Ahora no perdemos karma Supongo que están muertos Entonces Y aparte Como son negreros Creo que no pasa nada Vamos a coger todo Porque Estos son saqueadores Me refiero Son negreros Joder Que no entiendo Por qué perdías karma Podemos que lo hayan parcheado También Vamos a reparar 10 milímetros Que no sé por qué tengo tantas La verdad Preparamos el refre De su alón Para seguir teniéndolo En máxima Máxima condición O mejor condición Bomba de Nuka Cola Mete muchísimo Como estáis viendo Esto no lo quiero Vale Y esto lo he hecho Sobre todo Ya sabéis Para intentar Bueno mirad El sentido de humor Que tienen Para intentar Evitar que me maten A Sharon rápido Vamos a abrir aquí Creo que aquí no hay nada Eso bueno Podemos mirar Esta es la trastienda Si no me equivoco Aquí es donde están todos Aquí es donde duerme él Donde duerme pronto Pero bueno Como veis No hay mucha cosa Pero si Me he metido aquí Sabe todo Para resetear Un poquito A los enemigos Porque estaba pillando Un poquito ya Yo no Porque como tengo La armadura de combate Yo tengo bastante Vamos a Paradex Falls Y sigo limpiando Pues que sorpresa La clásica operación De torso Que siempre viene muy bien Vale Bien Ya hay menos Ya veis que hay menos Pues eso es lo que Ya ya Con mejor Bueno 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 Este tío era el completo No le ha servido de nada Pero bueno Yo que sé Él le hace feliz Vale Lanza misiles Ya lo tengo suficientemente bien Vale Pues vamos Si esto es cuestión de seguir Vamos a hacer una cosa Ahora hay tanta gente Ya estará Jotun Que es el de Vamos matarlo Porque tal y que es muy Ese tío que es un rifle de caza Que no sé en qué mundo Piensa Retar Jotun Este es un tío Que es un violento Que se bugue Es la mejor armadura De lo juego Bueno Sin ser una armadura pesada Tenéis ahí mil Son dos armaduras Nórdicos ¿Veis? Como veis Es buen karma Da automáticamente Porque es que estos son Dos armaduras Ahora hasta luego Muy bien Y ahora Charon Se ha cargado a ese Pues ya me he despejado Prácticamente Paradise Falls Vale Vamos a reparar La armadura metálica Esto es Mira 18 El 23 Es una muy buena armadura Sinceramente A mi me gusta mucho Y el super trineo Me lo llevo Pues por qué no Me refiero Que más da Charon Ven aquí que estoy petado de peso Y para eso vienes tú Que cargues Creo que si me dais La armadura metálica Ahora no se la pone Si se la pone Pues mira Por culo Más tanto de las piedras No es mi culpa Vale Bueno el reflexo Me lo voy a quedar Porque lo mismo debería de No Esto no Ya no puedo admitir más peso Ojo lo cargado que va Como veis Eso es un poco relativo Si que puedo admitir peso Es lo que tenéis que saber Que darle Vale Bien No se ha puesto la armadura metálica Se ha quedado con la servo armadura Que era lo que yo quería Vale Pues vamos a matar Al que tenemos que matar Gente Que es el importante Ah Este es el caballero Que es malo también No hay pata Que tengo yo problema Estoy siendo bastante sociopata Ya hoy Pues un poquito más Tampoco pasa nada Muy bien No han quedado ni los cachos Ah si Este es el cacho Que ha quedado de Frank La Kelly de Ulogy Vamos a hacer que sea de día Porque ya sabéis Que a mi me gusta jugar de día Vamos a hacer que sea de día Porque es importante Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vamos a equipar la terrible escobeta Y vamos a saludar a Ulogy Jones Líder de los negreros de Paradise Fonds Vamos a saludar como corresponde Como una buena gente que somos Hola Ulogy Me importa mierda Tu vida Este es un maldito que me pate Coño Adiós Ulogy Perfecto Como veis Al ser el líder de los negreros Pues nos da más buen karma que nada Este es el traje de Ulogy Que no lo vamos a llevar Es una armadura excepcional Esta es la Ulogy Vamos a dormir una horita No No puedo esperar en este sitio Claro Es que como no es mi cama Pues Abre y cómoda Mira vamos a quitarle dos nubagolas Me encanta que no perdamos karma Es que no tenía ningún sentido Gente que perdieras karma La radio libre del yermo Como veis Mierda de conversación Ya sabía yo que había un comezón Todavía de conversación Ha recibido un aumento de 10 puntos Ni tan mal gente Ni tan mal Además lo que les he jodido Un poco a los de las caravanas Porque literalmente Venían aquí a hacer negocio Y les he reventado un poco Lo que me dicen Así que Perfecto Le llevamos las chapas Que es lo que me interesa a mi Vale Este es Ulogy Que es el que ha muerto Ya está Fuertísimo Puerta Paradise Falls Vale Como veis Estos son los grandes almacenes Este tío los reformó Para ser la sede de los negreros Dios mío Y este venía muy bien Perfecto ¿Veis? La armadura metálica La lleva Charon Es verdad Bueno Pues ni tan mal gente Reparamos la terrible escopeta Un poquito Vale Hemos matado a Ulogy Que era lo que yo quería Que mal ha sonado Pero es verdad Es que Ulogy Es un bicho Es un bicho de mal agüero Hay que matarle En cuanto podáis Le matáis Si venís a este plan ¿Sabes? Yo es que vengo aquí Como un sociópata Pero 74 Eso es Estaba claro Vamos a quitarnos la radiación Y bueno Pues a seguir Porque todavía queda por despejar Paradise Falls No penséis que hemos acabado No Tenemos que liberar a todos los esclavos Primero Eso Bueno Aquí hay alguien dentro De box La caja Acá lloró Efectivamente Estaba claro Claren Este se portó mal Y le encerraron ahí Aquí este Son los baños Que creo que no hay nadie Pero vamos a entrar Por si acaso Hay que reventar la cabeza A algún negrero No Literalmente no hay nadie Mira por aquí Podríais haber entrado Paradise Falls Si no queréis Si queréis colaros en Paradise Falls Y no tener que hacer la misión De que entréis por la alcantarilla Ya que hemos descubierto Y entréis por aquí No os lo recomiendo Pero bueno Es una forma de entrar Sin tener que ser El loco Que hemos sido Hola chicos La puerta está abierta Date prisa Está mirando Está abierta Date prisa Esta es la nuestra Esta fatal La puerta está abierta La puerta está abierta Date prisa ¿Veis? Este está No es que esté loco Es que está sordo O una tapia Venga anda Está A ver Voy a ser el liberador La puerta está abierta Si sale Todavía está dentro De la cual del mundo Vamos Todos saliendo Somos el emancipador Del yermo Y ahora salieron Que solo que más Haz lo que sea ¿Qué pasa? Que si lo consigo Si no hay nadie No os preocupéis Barracos Niños esclavos Como veis Creo que literalmente De Que puede ser Vale Deberíamos Esta es la Kelly de Ulogi Si no me equivoco Ulogi Spal Vale Vamos a ir al médico Que tienen aquí Una clínica Que es esa Y vamos a ir A arrasar A arrasarla Creo que esta es la clínica Si no me equivoco No esto es solo para Vamos a entrar Porque creo que hay algún negrero dentro Y no quiero dejar a ni uno Parece ser que no hay nadie Vamos a abrir Nos llevamos las nuca colas Gente Como veis Todos muertos Que era lo que yo quería Aniquilarles a todos Y nos vamos Vale Pues hay un médico En Paradise Falls Hay un médico Eso sí que lo sé yo Creo que es Ese No Eso es Eso es lo de las armas Look and loot Negrero Negrero Armado y peligroso No Pero está bien O sea La ubicación está guapa Lo que pasa es que es un poco turbio Pero está guay Digo la historia Uy Eso está muy bien Vale Aquí está el doctor Que vamos a matarle Obviamente Cutter Se llama Cutter Desconfiar de él Aquí Pero que haces Desgraciada ¿Tú crees que me vas a matar? ¿Tú crees? ¿De verdad? Hacen de medicinas de Cutter Esto Hala Un tirito Muy bien Escarpelo Estimulante Medik y tal Tal Todo eso me lo llevo Porque me viene bien Abre Suministro de drogas Chapa Jet Menta Mosculeína También me lo llevo Pues ahora Ahora sí que sí Paradise Falls Está despejadísimo Ya no queda ni un negrero Gente Hemos hecho una limpia aquí Que se nos ha ido a las manos Nos hemos vuelto locos A matar gente Pero es que es una misión Esto es una ubicación importante Porque sacáis a los niños Que os van a venir bien Sacar a los niños de aquí Os va a ser interesante Gente Vale Vamos a hablar con los niñatos Hola chaval Sí Hola Sammy Yo en tu lugar Me lo pedí No que no se van a olvidar de aquí No ya os lo digo yo Mira subimos de nivel encima Así que perfecto Vale Podemos subir ciencia Al cien Prácticamente Sí Básicamente Deberíamos subir medicina Al No vamos a subir medicina Porque creo que vamos a desbloquear Un perk Que viene muy bien ahora Reparación Vamos a subir al 85 Porque estoy un poco harto No puedo reparar las armas Y vamos a subir Al más grande Dos puntos Eh A ver si me deja ahora Sí Veis Destacar Con esta destacar Te permite secionar Una cuarta habilidad Para que sea una habilidad destacada Comento directamente 15 puntos Deberíamos la he vuelto he vuelto perdón gente es que lo de mi casa lo de llamar a la puerta no saben qué es todavía no creo que no saben qué significa vale ahora podemos destacar una habilidad para subirla en 15 puntitos pero ciencia y las que quiero ya las puedo subir la podría subir en acción pero no tendría ningún sentido vas a subir medicina que nos va a venir muy bien ahora para la misión está de big town que quiero hacer aunque pequeñas la verdad pero me convence bastante más armas pequeñas las unidades es que es mucho 70 de armas pequeñas es una barbaridad vamos a dar más pequeñas va a hacer bastante daño pero bueno es bueno completado es una forma de decirlo si hemos completado para hacer muy bien estación de shenica creo que big town por ahí es mucho bueno podría ser siempre voy a ver si le ha ayudado en el hecho de esto bueno este tío es que paquetes ha muerto porque subís la habilidad de reparación pues mira voy a gastarme mil chapas porque total es que me sobran las chapas realmente porque ahora voy a hacer así hola charon muy bien alma de náutas de béisbol recopeta mina de fragmentación 10 milímetros torteo 32 32 bien ahora ya vamos a la terrible escopeta vamos a reparar como veis ya reparamos las cosas a un nivel muy bestia ya 69 de daño ya no creo que mejora 10 milímetros con silenciador pistola 32 frente de asalto frente de caza ya estáis viendo la habilidad de reparación lo que es eso es muy bueno porque así hacemos más daño vengo a comprar gastos, sobras y bazofias si lo sé por eso te estoy vendiendo aquí a ti todo chavalote mira el protector no esta no esta no esta si no quiero tampoco tampoco como veis ya las chapitas empezamos a recuperar chapas eh parecía que no pero que hemos no tío mil chapas si es que teniendo la habilidad de reparación a tope recuperamos chapas muchísimo más rápido como porque voy a vender los dos trozos de esto porque no me interesa como veis podemos recuperar eh muchísimo dinero y sobre todo cuando las vendemos a muy buen estado recuperamos mucha más pasta vale perfecto gente bien pues tenemos la armadura de combate reparada más nos la ha reparado wolfgun así que fantástico mira por aquí podéis entrar a los aseos como he dicho tres así y os coláis en paradise balls muy útil pero yo que se cada loco con su tema me gusta saber me gustaría saber dónde está big town porque la otra vez lo encontré de casualidad y no me hace mucha gracia no encontrarlo ahora gente porque me gustaría ir porque esa es una misión también que mola mucho eh y si que necesitamos tener medicina un poquito subida pero bueno eso es para ayudarles un poco eh osea no necesitamos mucho más pero bueno ya tengo lo que me interesa gente los dos perks interesantes los tengo ya en el nivel que quiero que es bueno este no eh ciencia y guanzú al 100% esto nos va a garantizar entrar en cualquier sitio y hackear cualquier cosa que eso es muy importante parece que no pero es bastante importante y lo hemos conseguido pues jugando con cabecilla nivel 16 estamos ya en los compases finales del juego obviamente del juego base de no DLCs estamos ya no podemos no nos queda mucho por desarrollar al personaje pero como he avisado antes seguramente sigamos eh pille el DLC de Prokenstein ahora este mes a lo mejor no mucho me refiero a este mes a lo mejor no lo pillo y siga apuremos el juego al máximo antes de la otra misión hagamos todo lo que nos falte para así poder empezar los DLCs y ganar algo de experiencia pero es que no me convence el tema de no poder seguir jugando una vez se acabe el juego porque el final del juego es muy guapo eso sí que es verdad la misión final es ultra épica pero una vez una vez la haces dices pues tío tampoco es para tanto me refiero es decir ahora que hago de horas en el yermo y no puedo volver y yo quiero hacer la misión final eso se quejó mucha gente entre los cuales me incluyo y lo tuvieron que parchear coño un super mutante eso lo ha cargado Charon así que no me ha dado la baja como ya sabéis ¿esto es la jefatura de policía de Germantown? sí bueno pues vamos a ir a la jefatura de policía de Germantown antes que a Big Town ¿tiene mérito el asunto? sí vamos a equiparnos a la del de Swallon esta es una ubicación que tendríamos que ir en noroeste vale pues Big Town si esto es la jefatura de policía de Germantown Big Town tiene que estar por aquí o por aquí juraría que está por aquí abajo pero bueno vamos a hacer la ubicación porque así la hacemos del tirón gente ya solo sería descubrir Big Town y no pasaría gran cosa esta es una ubicación de super mutantes que lo que pasa es que cuando vamos a Big Town nos dicen que han secuestrado a un montón de gente en Big Town y que les han traído aquí entonces así nos vamos a ahorrar el paso de buscar por donde estarán perfecto a ver ya está no 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 nos detengas nunca se lo habéis muerto esta ubicación no es muy difícil la jefatura de policía de Germantown hay muchos super mutantes que es lo que mola a mi cuantos más los super mutantes son un enemigo que me encanta combatir no sé por qué pero a lo mejor soy yo que soy un loco eh pero me gusta mucho combatir super mutantes me parece que es un es un enemigo muy guay y que pega mucho con lo que te quiere decir fallout bueno me están poniendo a caldo gente me están pitando los oídos que flipáis pero me está pitando el oído izquierdo entonces me están poniendo mal si os pita eso es una tontería que me explicaron no sé de qué pues es que si te pita el derecho están hablando bien si te pita el izquierdo y si te pasa como haces pues es que te pita el caldo y a la vez bien entonces creo que es lo mejor la planta baja del cuartel general de policía de Germantown muy difícil como veis porque está pensado para que hagáis toda la comisaría pero nosotros vamos a hacer un poquito de bypass vamos a hacer un poquito de trampitas y vamos a entrar directamente a donde tenemos que entrar es muy difícil pero bueno a ver si la abrimos a la primera que conste es muy difícil pero no cuentan con que ya estoy bastante y eso que lo tengo lo que tengo que tener es una burrada protectron para matar estos pero como veis todo daño gente vamos a abrir todas las puertas de celda porque esto al ser una comisaría de policía es una buena ubicación los supermutantes entiendo por qué se hubieran venido aquí porque es que aquí pueden retener a todo lo que quieran que ya habéis oído hola red bueno vamos a limpiar un poco todo porque esta es una ubicación que hay muchos entre conmigo nos vamos a limpiar bien no lo he liberado podéis liberar a la red pero tenemos que ir a la red y tenemos que ir a la red y tenemos que ir a la red entonces si liberamos a red ella se va a pirar mira ya va a ser el germantón ya podríamos liberar a cariño ya insisto yo que no nos va a costar mucho mutarachas habéis visto lo que hacen las armas únicas no? que cuesta conseguirlas pero eso no hace mucho la pena me parece guay la idea de armas únicas es que esta muy bien y este juego como digo eso ya lo dije la otra vez pero este juego lo hace bien pero el que mejor lo hace a mi entender es el Fallout New Vegas esas armas únicas de verdad 56 de daño habéis visto que cada vez que subimos el PER de ellas me sube el daño con lo cual eso va muy bien no vaya bueno no me ha hecho mucho daño así que ni tan mal gente bueno este es el terminal de que es esto? terminal de la comisaria de policía lo que haga difícil eso es para abrir la puerta loca cola 2 perfecto vale podríamos abrir la puerta a lo bruto en plan vamos abriéndola así que es como la voy a abrir de hecho pero luego voy a hackear el terminal para que veáis lo que es hackear un terminal de dificultad muy difícil que también es útil saberlo veis? aquí lo hemos abierto y este es el depósito básicamente de todo psycho estimulante unidad de sangre agua purificada estimulante radex aquí básicamente lo vamos a llevar de todo que milímetros tampoco lo usamos pero mira las células estas de microfusión si mira ahí hay un clavos de ferrocarril cogerlos mira esa jovenita de combate ahí que rica esa jovenita de combate es es gominola rifle de caza y un rifle láser joder con la policía chaval con rifle láser que iban que épicos me cago en todo lo que nos interesa lo que nos interesa gente es intentar conseguir que vamos a recuperar vida con las nuca colas intentar conseguir que nos den en bueno primero encontrar lo que yo quiero básicamente que es buscar a este canijo que debe de estar por ahí abajo este tío está por ahí abajo wey tenemos que intentar conseguir las todas las armas especiales que podamos no iba a decir eso pero se me ha olvidado lo que iba a decir así que vamos a dejarlo así pasa que por ahora terrible jopeta porque aquí hay un super mutante un poco más tocho de lo normal ahí abajo es el que está reteniendo a canijo es una pena que lo estéis viendo así porque así la misión prende un poco de ahora no recompensa más lo bruto wow ricky perfecto mira ahí está canijo aquí está bueno no está aquí ahí estoy viendo al super mutante que lo retiene que ese es el que tenemos que matar gente es este mirad hola chato parece un super mutante maestro pero es un super mutante normal es la skin de super mutante normal es un super mutante maestro ah espero que te atragantes con mis huesos hola canijo que tal chavalote Pues estás muerto. ¿Qué coño haces? ¿Por qué estás hablando? ¡Ey! No me hago la moto. ¡Te lo ruedo! Están hablando. El tío está muerto y están hablando. Creo que he llegado demasiado pronto. Bueno, estoy mirando a ver si tiene alguna nuca cola o algo. ¡Hola, cariño! ¿Quién eres? Vamos a por red. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué crees? Los supermutantes atacan. Vale, te invito. Vamos, sígueme. Más gordos en Big Town. Ahí está la mitibase, gente. Vale, pues vamos a reparar la juguete de combate. Un rifle de caza que podríamos reparar. Pero como lo tenemos en demasiado buen estado, no. Visto, ya tenemos casi todas las armas en estado perfecto. Que es lo que mola. A mí es lo que me gusta. Olvidarme un poquito de las armas. Vamos, olvidar un poco de la condición de las armas y ser feliz. Es lo que me gusta. Vale, ahora sí vamos a liberar a Red, gente. Ahora sí vamos a sacarla. Normalmente cuando conocéis a Red tenéis que venir. Pero si vais del bando de los negreros tenéis que venir a esclavizarla. Entonces tenéis que rescatarla de aquí. Eso está muy bien. Hola, Red. Me alegra ver que vas a rescatarnos a Canig. Sí, tío. Gracias. Me alegro de que estés viva. Yo también. Hay alguien más. Muertos o desaparecidos. Yo también. Ahora salgamos de aquí. Muy bien. Pues ahora. Vámonos. Vamos a salir. Como tengo esto abierto. Pues todos ganamos, gente. Y ahora ellos se van a ir andando hasta Big Town. Bueno, tendríamos que ir andando con ellos hasta Big Town. Pero como yo no tengo descubierta la ubicación. Pero la del campo de Big Town está bastante cerca. Podemos viajar ahí. Aquí hay un montón de saqueadores, si no me equivoco. Y les podremos ayudar un poquito. Me siguen, ¿no? Sí, me siguen. Vale, no hay saqueadores. Con lo cual, fantástico. No os voy a engañar. Mejor que mejor. 10 de 10. Vamos a recargar. Es que nunca me acuerdo dónde está Big Town. Sé que más o menos está por donde os he dicho. Que veis que no se me ha ido de mucho. Pero exactamente la zona siempre se me escapa. Porque como no suelo ir... Suelo ir siempre con el objetivo de la misión marcado y eso. Uy, es muy pronto ahora, ¿eh? Demasiado pronto. Vale, enemigo. Un saqueador que ha llevado un tiro en el estómago y en la cabeza. Joder, más. Qué bestias, Charon. Me cago en su madre. Más bruto que un poco de atajombros, tío. Bien, ahora ya es un poquito más de día. El equipado no es un refuelo de asalto chino. Ya se van a quedar flipando porque no me han mandado por ellos. Pero he dicho, ¡Ey! Estáis aquí. Soy el héroe. Vale, estos son el autocine de luz de luna. Esta ubicación es la que está bugueadísima. ¿Os acordáis? Que no me la descubría por mucho que yo viniese. Vale, gracias. Ahora. Coño, un... Un centauro. Y aquí hay un supermutante que creo que tiene una ametralladora adentro. Así que cuidado. Un lanzamisiles, nunca me acuerdo. Creo que es una ametralladora. Ah, es un lanzamisiles. ¿Veis? Siempre me equivoco, ¿eh? Vale, vamos a mutilar del trato. Tenemos que dejar de que dispare otra vez. A ver, canijo, que huevos tiene. Si uno es huevos que no puede sentarse el pobre. Visto que me ha comido el misil y aún así no me ha hecho mucho daño, ¿verdad? Eso es porque no me ha dado bien. No, porque ya tengo mucha arma. Ya tengo un índice de armadura interesante, gente. Vale. Vale, ¿qué me podría chutar? Mira, agua purificada. Y así me ahorro unos cuantos estimulantes. Ahí está Big Town, gente. Ahí está Big Town. Llegamos. Como veis, hay tantos aquí. Si habéis descubierto la ubicación, pues podéis ahorraros todo este recorrido y llegáis del tirón. Ahora tenemos que ayudarles, porque aquí en Big Town tienen... La misión se llama Problemas Gordos en Big Town y es un nombre que está puesto de maravilla. O tiene unas movidas de caras. Además, es una ubicación muy interesante y que descubriremos más sobre ella a lo largo de que pase la campaña principal del juego. Pero vamos a mirar qué pasa. Hola, Chato. ¿Eh? ¿Quién eres? El que ha rejatado. Soy más que un simple viajero. Encontré a unos amigos tíos en Germantown. Entonces supongo que deberías entrar. Gracias, tío. Hola, Red. Bueno, Red y este han llegado. Sí, tía. Hablar con Red sobre tu recompensa. Vale. Escoltar a Shorty. Como veis, no está traducido. Es Shorty. Vale. Hablar con Red sobre tu recompensa. Y aquí está Rowe. Acá hay un montón de personajes, como veis. Big Town Sede. Creo que aquí no hay nadie. Aquí debería de estar una tía que se llama Amargada. Literal, se llama así. No es que me lo estoy inventando. ¿Qué es jocoso el nombre de Amargada? Pues un poco así, la verdad. Este es Destello. Aquí el único sitio al que se puede ir es Ayuntamiento. Vivíamos todos en un Secret Lamp-Light. Pero tienen leyes especiales sobre Amargada. Pero no, 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 no. Como no te gusten las s**as, te dirás que te... No me dirás que no me negirá. No me negirá. Vale. Esta es, insisto, una ubicación muy interesante. Big Town Little Lamp-Light también. Aparte que es... Que es una ubicación que tenemos que visitar si o si. Hombre, Kimba. ¿Necesitas algo? ¿Qué tan chata? No, hay que ver en la ciudad. Clínica de red. Cada vez que menos se llevan a unas cuantas personas. Hay tantas personas a lo que ocurre después. Casi todos somos de Little Lamp-Light. Red. Pero al hacernos mayores tuvimos que irnos. Tuvimos que irnos, así funciona allí. No, nadie nos dijo que esto iba a ser así. Ya no nos... No me diga que a nosotros ha muerto. Muy bien. Amargada que le podemos tirar los trastos si queréis. Amargada es el nombre más... Menos mal, alguien que no me juzga. La gente aquí te etiqueta al momento y ya... Pues que... No sé, que sea distinta no quiere decir que sea un b... Nadie lo pilla. Todos dicen bla, bla. Claro, ¿qué le pasa a esa chica? No sé, a mí tampoco me comprende nadie. Me alegro tanto de que alguien me entienda. Es que, a ver, cuando me fui de Little Lamp-Light... Ya estaba saliendo tu papi, ¿sabes? Y él todo el rato en plan... Big Town es un sitio seguro. Ya sabes, he tardado continuamente. Así que lo mandé a la mierda y empecé con destello. No duramos mucho. Empecé, estuve con bomba de relojería. A veces me doy una vuelta en busca de talco y de maquillaje. Aquí no se puede comprar nada. Tengo algo que decirte, amargado. ¿De verdad? ¿Y qué es? Bueno, tampoco es que me importa. ¿Cómo es que parece ni nada importante? Tienes una especie de distinto a los dos. El pálido refleja la luz. El blanco pálido refleja la luz. Por eso nunca salgo de día. En cuanto a la luna me gusta más que el sol. Esa cámara, maquillaje, planto, espías. Es como pintarte una máscara, una diana en la cabeza. Tranquilas en el yerme y relajarme la luz de la luna. No estarás saliendo con nadie, ¿no? Pues no, no salgo con nadie. ¿Y tú? Vale, veis, le podemos tirar los trastos. Realmente en el juego no podemos tener ningún romance, pero le podemos tirar los trastos. Hola, papi. Este es el jefe. Coño, estate quieto. ¿Cómo? Hola, tío. Has venido con la amargada, ¿verdad? Le dije que aquí estaríamos a salvo. ¿Cómo iba yo a saber que todas... Al dejarme vamos a meter. Comenzó a salir con destello y empezaron los malos... Es la que me libré. ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda arreglar mis cosas? Yo puedo ocuparme. Lo único que puede uno hacer aquí es morir. No me lo dices o me lo cuentas. Si es que todo nos sale. Es como... No podemos contraatacar. Pero ha llegado un momento. La mayoría de... Siempre había oído historias de lo genial que era Big Town en ese sitio al que iban los cultos. Claro, se las hacen porque el Little M a partir de 16 años te votan. Y le venden Big Town para que se vayan. Vale. Vámonos. Vamos a venir todos. Me gusta la declaración de intenciones. Muy bien. Aquí hemos tenido que tener en cuenta porque tenemos que ayudar. Creo que la forma de ayudar es reparar este robot. Pero necesitamos tener el conocimiento de reparación o la habilidad de... O los materiales. Pero creo que con el conocimiento de reparación vale. El tratamiento de Big Town que no hay nada prácticamente. Y ahora tenemos que ir a la red que básicamente es la que manda. Big Town. Por lo menos lo hemos conseguido un día más. ¿No crees? Sí, tío. Hostia, la verdad es que es pequeñísimo, canijo. O sea, es súper pequeño. Hola, Chato. No me has dado. De acuerdo. Vámonos. Vamos a ver. Te mataré. Es que le pasará a Big Town. ¿Has visto a esos supermutantes y el apetito tan... El apetito tan buena que tienes. Big Town no se puede... Pues por la pinta que tienes se formarían a partir del... Yo llegué desde Lamplight. Nunca me... Dos decenas de ataques después. La atavías. Espera, devuelva. Esto es porque sigue siendo parte de la misión. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Me alegro de verte. Salta. Y por favor, no quiero recompensas. Voy a tener recompensa. El placer es mío. Se voy a hablar sobre otro ataque. No tardarán en llegar aquí, como veis. Me quedaré por aquí fuera para matar a los supermutantes. Verás como te dejan en paz. Puedo ayudaros a defenderlos. Ciencia, deberías tener defensores robots. Yo puedo enseñarte qué hacer con ellos. Interesante, gente. Genial, vamos a la chatarrería. Tenía unos robots antiguos. Perfecto. Ahora ya sí podemos arreglar los robots. Están aquí, como ya habéis visto. Hay un robot que es un robot centinera. Que viene muy bien, gente. Les va a ayudar mucho. Bueno, sí. Está ultra bubeado. Visto que ha subido de una forma súper sutil, ¿verdad? Vale. Ahora tenemos que mirar un poquito más. Porque van a atacar a los supermutantes como locos. O sea, vienen como dementes. A ver si viene algún robot. Pero bueno, yo siempre he hecho... Mira que ya lo sé, pero siempre he hecho un vistazo. Sienti. Dos centinelas, venga. Para cargar a los mutantes. Vendí las minas. Me echaron, ya no tiene minas. No. Bueno. Una cosa muy guay de defender esto. Como tanto antes es con las minas. Pero vamos a defenderlo a lo bruto. Vamos a guardar. Vamos a ir a los repos. Y a esperar a que ataque los... No suelen tardar mucho. Vamos a quitar el marcador. Misiones. ¿Veis? Ya viene el robot por aquí. El robot le da tiempo. Creo que está programado el evento. Para que si el robot viene... Ya vienen los supermutantes. De todas formas nosotros podemos salir antes. Si queremos. Podemos salir por aquí. Creo que... Creo que... Pocen... La ubicación de Pintown es de bien protegida. Lo único es este puente. Pero joder. Si pones muchas minas en este puente. No pasa ni un puto supermutante. Pero claro. Hola Dusty. No te lo hemos recibido. De este... Una amenaza continua. Hace poco hubo un ataque de supermut... Y luego los negreros. Supervivientes. ¿Dónde están los supermutantes? La comerciaria. Siempre vienen por ahí. Por ahí. ¿Dónde está eso? Los negreros actúan rápido y aparecen por... Puede que otros sepan dónde está su base. Aquí no hay nada que no hayan destruido. Aquí... Los ocurridos acaban en la clínica. Siempre... Que anda buscando. Los asesinos se mueven de dos. Son lentos. Muy bien. A veces se... Que se acercan despacio en vez de las nubes que levantan los otros. Se lo conoce de Lamblet. Bueno. Este tío es el alma de la fiesta. Como veis. Bueno. El robot ya se está acercando. Tardarán mucho en llegar los supermutantes. Así que... A guardar. Ahora sí. Vamos a ayudarles en... El Big Town. Bueno gente. También os digo. Quería jugar al Play 5. Porque así puedo jugar al... Tanto gala que lo... Pues estoy casi por comprármelo para Play 5. Y... Si se ve bien en plan retrocompatible. Me lo dejo allí. Pero si no. Pues me lo compro para Play 5 sin problemas. Y luego el Cyberpunk 2077. Que estoy deseando que... Que dicen que en Play 5 se ve bastante bien. Y es que en Play 4 llegaba a ser... Es injugable. Y ahora lo habrán parcheado un poco. Entonces no creo que esté muy mal. Pero bueno. Como veis. El robot de Sentinela. Mira como mola. Interfiere en las operaciones de seguridad. Lo que pasa es que el robot de Sentinela. Se queda ahí. Literal. Y vienen todos estos. A ver si atacan los supermutantes ya. Como veis. Todos estos se van. Y el robot se queda aquí. Esperando. O sea aquí. Pero se queda esperando. A ver si se acercan macho. Pongo a veces estar aquí esperando 6 horas. ¿Sabéis? Que tengo cosas que hacer. No podemos entrar por aquí. Eso no es una entrada a la alcantarilla. Pero bueno. Ya se lo pensarán dos veces al tener un puto robot Sentinela. Que no es muy allá. Pero oye. No está mal. Vamos a dar vueltas. Que siempre viene bien. Me gustaría hablar con Red para ver. Mira este tiene un lanzamisiles y una metrador. El clásico robot Sentinela. Que aquí mola mucho. Mira ahí vienen los supermutantes. Gente. Es el EP. Creo que desde aquí le juego a dar. Toma. De lleno. No es que le pueda darle. Se ha metido un misilazo de cojones. Ya está Charon también. Para eso vienen todos supermutantes realmente. Como veis el robot Sentinela también hace lo suyo. Bueno me está disparando a mi el robot Sentinela creo. Perfecto macho. Lo malo es que me he comido yo el misil. Obviamente. No esperaba menos. Y creo que me han mutilado un brazo. Si no me equivoco. Pues han venido demasiado arriba estos supermutantes. O sea si son supermutantes. Pero no sé. Un poco de cabeza macho. Como veis el robot Sentinela ha ayudado. Aunque el que más he ayudado. Pues he sido yo obviamente. Así que bueno bien. Que tal Chato. No le han hecho mucho daño. Así que bien. Mira otro robot también. Como veis. Hola papi. Si. Me he ganado. Me he ganado. Vámonos. Vamos a hablar con Red. Porque le hemos ayudado. No tía. ¿Sabías que de estrellos se me ha salido con la embargada? Vaya si estoy enterada. No es que de estrellos sea ningún corte. Se merecía alguien mejor que malgada. A la 10 de mala. Puedo curar una radiación. Entra a la doctora de ciudad. Todo estupendo. ¿No se nota? La gente se muere por visitar el dictado. Alguna que otra vez he sobornado a los negreros. Para que. Esos mutantes sí que son un problema. La de victa aún es una historia para no dormir. En Lamplight. Al cumplir los 16. Ya no te dejan quedarte en las. Y para animarte a que te vayas. Se han sacado de la manga Big Town. Ya habrás visto lo que. Bueno. Tengo que irme ya. Les hemos ayudado a defenderse. Con lo cual está muy bien. A ver. No nos lo reconocen. Porque están fatal de la cabeza. Pero. Les hemos ayudado. Y eso sí. Vamos a equiparnos el rife de Swallon. Y vamos a ir a la clínica de Red. Que hay un tío que está aquí reventadísimo. Que creo que es bomba de relojería. Está aquí destruido. Como veis. Tener al menos la habilidad de cuenta. Si tenemos 40 de medicina. Que es un puntito más de lo que yo tengo. Tenemos 40 de medicina. Que a lo mejor tenemos hasta un libro. No. Un librito más. Vamos. Un puntito más de medicina. Y le reanimamos. Pero no se puede. Pues como veis. Ahí están los. Los robots. Están aquí defendiendo Big Town. Con lo cual. Ahora será un poquito más fácil. Para ellos que los defiendan. Que todavía no habían acabado de venir. Vale, vale, vale. Que me pareció un poco lamentable el ataque. Si os soy sincero. De supermutante maestro. No se me parece. Bastante loco. Bien. He conseguido Karma. Porque les he ayudado. Ahora sí. Está cumplido. El objetivo. Bien. Mucho más seguro. Perfecto. Hemos conseguido Karma. Venga, vámonos. Ahora sí. ¿Veis cómo cambia ahora todo? Voy a dejarse un momento mal después de todo. Vale, ahora nosotros estamos súper orgullosos de nosotros. Un disinienso y velas. Tengo que irme ya. Si te meto los mutantes. Eso es. Estello. Eso me ha dado una buena lección. Oye, tío. Ni me hables de ella. No sabe más que hablar de lo mal que le cae todo el mundo. Al pobre papi le tocó la peor parte. En serio. Estaba por mí. Como si no tuviera bastante por estar aquí. Tengo que irme por... Sí, hombre. Pues hala. Big Town. Problemas en Big Town. Solucionados. Así que bien. Un robot centina y un protetron. Puede que les ayuden a defenderse. Pero es que no sabía yo que eran dos oleadas. No me acordaba. Es que me parecía muy lamentable. Literalmente. Me parecía muy triste. Vale. Creo que ya hemos pajareado demasiado. Así que vamos al garaje de Smith Casey. Smith Casey. Llevamos una hora y algo. Uy, un momento. Ya me están disparando. A ver. ¿Quién coño me está disparando? Ah, vale. Los de la compañía Talon. Otra vez peleándose con los robots. Vale. Pues vamos a matarles. Y vamos a dejarlo por aquí en directo, gente. Que ha estado muy bien, pero... No es plan de ir apurando. ¡Uh! ¡Bumba! Muchos me he disparado. ¡Oh! Muchos, ¿eh? A ver, macho. Sí, pues ¡bumba! No menos mal que echaron esa Iron Man. O sea, está haciendo solo. De lleno. O sea, eso ha sido impácil esto. No se podrá negar que no. Y a volar. Muy bien. Vale. Vamos a curarnos con estimulantes. Porque es lo que necesito. Muy bien. Partes del cuerpo. Voy a ponerme un par de estimulantes más. Porque como veis, tengo... Si os tenéis en muy mal estado. Os las mutilan enseguida. Las partes del cuerpo. Y es un coñazo, gente. Hacedme caso. Vale. Pues estos no venían a por mí. Pero ya que estoy... Yo qué sé. Les mato. ¿Qué más da, no? Me refiero. Además, así recuperamos... Recuperamos durabilidad de las armas. Y eso. Que nunca viene mal. Nunca viene mal. Vale. ¿Qué resistencia? Tengo 30 resistencias. Cuidado conmigo, ¿eh? Ahí ya podemos reparar eso. Que era lo que yo quería. Muy bien. La terrible escopeta la podremos reparar un poquito más. No. Pues reparamos las escopetas de combate. Que no la uso mucho, la terrible escopeta. Debería usarla más, ¿eh? Porque mete muchísimo. Pero me da tanta cosa que se rompa, macho. Que al final no la uso. Y eso tampoco es, ¿sabéis? Vale. Vamos. El cuchillo de combate lo vamos a dejar. Porque, insisto, no me sirve de nada. El asalto es su alón. Bastante bien de durabilidad. La madre de combate. Vamos a reparar estas dos. A ver. Vamos. El asalto de combate. Bueno, pues ha sido bastante fuerte, la verdad. Y eso también. Esa munición así, bastante bien. Bueno, pues si queréis farmear algún día Gente de la compañía Talon Este es un buen sitio Ese es el del Talon Ese es el de los Talon Sigilante, esto es lo que dejé yo el otro día Así que bien Bueno, bueno, pues bastante bien, gente Pues sí, vamos a dejarlo aquí Ha sido un directo un poco más corto que el de estos días Pero es que hoy tengo un poquito menos de tiempo, gente Tampoco de apurar Este ya le he reventado Como he usado tanto el lanzamisiones Pues han acabado los cuerpos dispersos por ahí Entonces lo dicho, va a ser un directo Un poquito más corto que el de estos días Porque estos dos días han sido una locura de directos Me han hecho mucha ilusión hacer directos tan largos Pero ahora no tengo tanto tiempo Y bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí Como digo, ha estado guay Hay un enemigo, vamos a darle Matarle, ¿qué es? Una ratatopo Esto no nos debería hacer Ni daño Mira, si es en la cara, mira Este es un poquito mejor Pero este todavía es un poquito menos absurdo Como veis, nada Estamos muy rotos ya Perfecto Muy bien Podríamos reparar la jopeta de combate ya La terrible jopeta, no Ah, pues sí La dejamos ahí a tope de durabilidad 70 casi de daño de la jopeta Entonces Vamos a dejarlo aquí, gente Que es la entrada Esta es en el siguiente capítulo Continuaremos Hablaremos muchas misiones De la misión principal, gente Porque llevamos ya mucho tiempo Sin Sin usarlo Como sin hacer Sin conseguir la misión principal Sin seguirla Que me diga Entonces Ya nos toca Ya nos va tocando Así que bueno, gente Espero que os haya gustado un montón Yo me lo he pasado bastante bien grabando Como digo siempre Si os gusta mi contenido Seguidme en Twitch En Youtube Suscribiros Si queréis estar atentos Cuando se resuban los vídeos Para poder verlos cuando queráis Porque en Youtube Se van a quedar ahí para tiempo Y Si os gusta mucho 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 Mi contenido Podríais seguirme En las dos plataformas Y compartir los vídeos Para que más gente se entere Y que esto crezca un poquito así Poquito a poco Pero bueno Poco a poco vamos muy bien O sea Estoy muy contento en Twitch Seguiremos haciendo directos aquí Y a ver si puedo conseguir La La playestación 5 Y haremos directos Con mucha mejor calidad Gente No sé cómo va en Playstation 5 Pero bueno Nunca es pronto Nunca es tarde para aprender Así que bueno Gente Lo dicho Muchas gracias Y nos veremos En el siguiente directito Hasta luego Hasta luego